La rehabilitación cardíaca es básicamente una manera de educar a los pacientes para intentar hacerles comprender cuál es la patología que han sufrido, se encuentran ante una situación nueva, una nueva cirugía cardíaca, una situación de infarto, entonces ellos tienen que entender cómo hacer su vida a partir de este evento. Se suele centrar sobre todo en cambiar estilos de vida, una vida sedentaria, pasar una vida más activa, hacer comprender a estos pacientes cómo tienen que hacer para no volver a tener un evento cardíaco similar. ¿Qué tal, Fase? ¿Cómo estamos? La rehabilitación consiste en conocer al paciente antes de la cirugía e intentar aumentar su capacidad cardiopulmonar. Es conocer al paciente hasta dónde llegan sus límites, que es lo que hace habitualmente en su vida diaria, con la idea de que aumente esa capacidad cardiopulmonar, que camine más, que se esfuerce un poco más y que gane fuerza y musculatura para llegar a la cirugía en las mejores condiciones físicas. 139.7. A 15 segundos de acabar. Cuando yo se lo diga, se para. La rehabilitación cardíaca, lo que llamamos Fase 3, que es simplemente mantener esta educación que se le ha dado al paciente una vez pasado el evento cardíaco a lo largo de su vida, es decir, de forma crónica. La marcha nórdica es un deporte relativamente nuevo que consiste en caminar utilizando unos bastones ligeros en las manos para impulsarse. En el estudio que hemos realizado con pacientes se ha conseguido una mejoría del control de los factores de riesgo cardiovascular, que han bajado de unos 5 por paciente a 3. Y en pacientes con síndrome metabólico se ha reducido el riesgo hasta 3 puntos en la escala de riesgo regicor.